Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal y estamos aquí con una nueva entrega de la Marvel Movie Collection ese coleccionable, ese pedazo de coleccionable de las figuras de las películas de Marvel de las películas del universo cinematográfico Marvel que es un recorrido por los diferentes personajes ya ha hecho varios vídeos de las anteriores entregas y tenía pendiente las entregas 8 y 9 dedicadas a Doctor Strange y a Groot muy mal por mi parte, muchísimo retraso mejor tarde que nunca, aquí tenemos el unboxing de las entregas 8 y 9, comenzamos Antes de comenzar, para el que no lo sepa estamos hablando de una colección de Altaya de figuras 1-16 que van dedicadas a recopilar diferentes personajes desde la película de Iron Man del 2008 hasta las últimas películas, que es lo interesante con esta nueva edición que se ha lanzado ahora que se amplía el número de películas que se incluyen en el coleccionable, tenéis toda la info en la descripción donde además hay preguntas frecuentes y demás tenéis allí toda la información perfectamente explicada muchísimo mejor de lo que yo lo podría hacer nada, dicho esto, vamos a comenzar con el unboxing y empezamos por el primero de ellos que es el número 8 dedicado a Stephen Strange como siempre las figuras vienen envueltas individualmente y tenemos lo que es la figura y su correspondiente fascículo su libretito, vamos a abrirlo como sabéis me gusta empezar siempre mostrando el libro que esto es un maravilloso ejemplar que viene resumido siempre me gusta así mostrarlo también el principio todos tienen esta distribución no lo que es el personaje, la introducción la interpretación, que es donde se ponen a hablar del actor en este caso es Benedict Cumberbatch como todos lo sabemos la película cobra vida y la escena clásica que esto es un especial, digamos, de la película de la que está sacada esta figura esto, pues, la portada en sí del fascículo ya nos avanza que está sacada de la película en solitario que tuvo Doctor Strange y bueno, pues aquí, como siempre suele ocurrir tenemos este pequeño repaso no como es el salto del cómic a la pantalla del personaje unas palabras sobre Benedict Cumberbatch lo que viene siendo el universo cinematográfico Marvel explicando algunas cuestiones a nivel de cómo fue la introducción del personaje su salto a la gran pantalla el universo del cómic, cómo se adapta hay multitud de curiosidades que esto es un libretillo bastante interesante de leer porque ya digo, tiene detalles curiosos y también siempre destacan una escena que en el caso de esta película evidentemente es ese momento ese viaje cósmico donde tenemos los diferentes mundos y cómo se empieza a introducir el tema del multiverso en el UCM y ahora sí, vámonos con la figurita como siempre, en cartón y plástico vamos a sacarla con sumo cuidado porque, no sé si os habéis dado cuenta bueno, tiene aquí su certificado, ¿vale? como siempre, que esto siempre viene bien y tiene aquí, esta figura tiene en concreto unos pequeños elementos, ¿vale? que son de los poderes de extraño vamos a abrirlo reconozco que me da un poquito de miedo esta figura porque yo soy un poquito manazas y esto de que tengan elementos externos a mí me da un poquito de miedo vamos a ver cómo lo conseguimos sacar vale, esto es fácil, no tiene misterio está perfectamente puesto ya sabéis que me gusta mostrar esto también que viene aquí su sellito y bueno, pues aquí tenemos a extraño siempre digo, ¿vale? no lo oculto que en esta colección tiene como bueno su precio la relación calidad-precio en el sentido de que los detalles de los trajes están muy bien están muy bien y su punto negativo sobre todo vienen siendo las caras, ¿vale? las caras donde yo creo que flaquean más esto recordemos que están pintadas a mano entonces, por eso a veces unas caras pueden salir bien otras caras pueden salir un poquito peor pero bueno lo que es el resultado en sí de la figura yo creo que es majestuoso mirad la capa el nivel de detalle que tiene cómo luce esto el traje yo siempre miro muchísimo en los trajes porque es que son maravillosos y tenemos también este detalle aquí del momento de los poderes la manifestación ¿no? de los poderes de extrañosos discos que él hace que están perfectamente evidentemente esto es un plástico no es un plástico está aquí pegado ¿vale? pero a mí me gusta mucho la capa la capa está muy bien está muy bien muy bien me gusta mucho extraño la figura de extraño fue espectacular esta película fue muy buena muy 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 buena toda la introducción del multiverso como decía antes el aspecto visual está todo muy cuidado y extraño sabemos que es un personaje que va a dar todavía de qué hablar y máximo con su película el año que viene cómo luce esto en la estantería esto va a quedar maravilloso maravilloso me gusta me gusta esto mira que por ejemplo hay otras figuras que me han gustado menos a nivel de cara y esta creo que se salva bastante creo que se salva bastante y está muy bien vámonos con la segunda nos vamos con la entrega número 9 dedicada a Groot pero no estamos hablando del Groot mayor ni de Baby Groot sino que estamos hablando de lo que pues se viene llamando el Team Groot el Groot adolescente aunque aquí si no me equivoco únicamente le han llamado Groot bueno vamos a abrir el plástico aquí lo tenemos podéis ver aquí la portada que estaba inspirado bueno que se llama únicamente Groot y es el momento de la película de Infinity War porque recordemos que aquí cuando lo vimos por primera vez esta versión adolescente del personaje no sé aquí si hablarán de de lo que viene siendo la evolución del personaje porque esta realmente es la primera figura que tenemos de Groot no tenemos un Groot de los Guardians de la Galaxia ni no tenemos tampoco Baby Groot que vimos en Guardian de la Galaxia 2 si no me equivoco sino que directamente nos han presentado al Groot adolescente entonces aquí evidentemente tienen que presentar lo que es Groot como tal es decir el Groot de los cómics y su salto a la gran pantalla pese a que como digo esta no es su primera aparición bueno esta no es la primera vez que pasa no siempre cogen la primera aparición del personaje para dedicarle su primera figura así que tampoco es algo excesivamente raro y de hecho pues aquí hablan mucho de la película en sí de Infinity War vemos aquí diferentes planos donde sale hasta Stephen Strange diferentes momentos de la película incluso del propio Speedy o sea que también lógicamente pues Groot también tiene sus momentos y sobre todo por ese momento de Wakanda porque recordemos que Groot es pieza importante para lo que viene siendo Thor y evidentemente me lo imaginaba su escena destacada pues es el momento de la creación del Trusor de Tormentas de Stormbreaker que es el nuevo arma de Thor que consigue en esta película y donde Groot recordemos pues se arranca su brazo para servir de mango al Stormbreaker de hecho aquí tenemos también el póster de Infinity War bueno que me enrollo que me enrollo y vámonos con la figura ahora aquí tenemos la figura siempre en cartón y en plástico y vemos ya ahí que tiene un pequeño detallito que como ya sabéis esto es ni más ni menos que aquí certificado la consola con la que él se dedica todo el rato a jugar porque cuando nos presentan a este personaje en la película pues nos lo muestran como tal como un adolescente que va a su rollo que incluso si no recuerdo mal su primer momento es peleándose Star-Lord con él porque va a su rollo típico adolescente revoltoso por decirlo de alguna manera vamos a abrirlo vale ya lo tengo aquí vamos a sacarlo con cuidado me gusta me gusta este también es peligroso en el sentido de que tiene este elemento por aquí por fuera no que es la la consola pero bueno este está muchísimo mejor esto está muchísimo mejor tiene mucho detalle es un árbol al fin y al cabo esto también es complicado y diría que está bastante a la altura la cara también la tenéis por aquí es un árbol que pues es un poco más fácil reconozco que a mí este Tim Groot no es un personaje que me guste del todo estoy desoso de ver cuál es la siguiente aparición del del personaje para ver cómo va yo que también confieso que con Groot no conecto mucho es un árbol lo siento no puedo llegar a conectar pero me gusta muchísimo el nivel de detalle de la figura es que llevamos ya hemos dicho 9 entregas y mi opinión de momento está siendo muy positiva muy favorable con lo que viene siendo este coleccionable de Altaya creo que merece muchísimo la pena para el precio que tienen la figura evidentemente pueden tener muchísima más calidad pues sí porque no más detalle pero es que yo creo que lo que es la relación calidad precio yo creo que es insuperable sobre todo porque hay determinadas figuras que es que son de 10 es que son de 10 y además puestas en la estantería ahora que tengo una colección mayor me voy dando cuenta de lo bien que queda claro yo también soy de los que lo deja metido en la caja no lo saco de la caja los dejo ahí todo perfectamente envuelto pierde un poquito de gracia pero me gusta como quedan además como son cajitas de este estilo pues las pones una al lado de la otra y quedan bastante bien incluso aunque sea sin sacarlas de la caja así que yo estoy bastante contento con este coleccionable y nada más superhéroes era un un breve unboxing ya sabéis que me gusta iros enseñando las nuevas entregas que voy recibiendo para que también vosotros veáis cuál es lo siguiente que toca aunque evidentemente lo tenéis puesto en la página web donde aparecen cuáles son las siguientes entregas que si no me equivoco una de las próximas va a ser Ojo de halcón que será de las que está al caer nada más superhéroes si estáis siguiendo la colección tenéis los comentarios abiertos para dejarme vuestra opinión si os está gustando si no os está gustando y nos seguimos viendo por aquí adiós que no os está gustando Gracias.